Hace solo dos años fue la corrupción uno de los principales temas de la campaña presidencial y el combate a la misma fue la principal oferta pública del entonces candidato López Obrador que lo llevó a la presidencia de república. Años después la corrupción no solo sigue presente, sino que el mismo gobierno federal parece estarla permitiendo. En esta administración se tiene registro de cómo los procesos de adquisiciones el gobierno federal ha dado preferencia a las asignaciones directas. En el caso de León Manuel Barlet es una muestra de lo que genera la falta de una política pública que verdaderamente anticipe y prevenga y luego combate a la corrupción. Jamás se podrá justificar que el hijo de un funcionario público de primer nivel venda equipo para salvar vidas mexicanas con sobreprecio. Ya lo era, pero este caso hace impostergable retomar el combate a la corrupción y transformar la vida pública hacia una de conducta íntegra. El presidente López Obrador debe cumplir a quienes votaron por él. Él prometió ser diferente. Hoy es necesario que se dé seguimiento a las cuatro acciones estratégicas que recomienda Coparnext. Uno, protección, impulso y desarrollo del sistema nacional anticorrupción. Segundo, desarrollar un sistema de contrataciones públicas de clase mundial. Tercero, responsabilidad e integridad de los empresarios como elementos para fortalecer y en su caso recuperar la confianza de la sociedad. Cuarto, consolidar el sistema nacional de fiscalización como herramienta básica del control y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. El gobierno federal no puede hacerse la vista gorda ante ese caso ni ningún otro de corrupción. Este caso en particular debe ser investigado de manera ejemplar. Hoy el presidente tiene la oportunidad de mostrarnos que no es igual a lo que tanto criticó. Si no lo hace, estaría enviando el mensaje de que la corrupción en este gobierno sí es tolerada. Una investigación de mexicanos contra la corrupción reveló que León Manuel Barlet Álvarez vendió ventiladores presuntamente a sobreprecio al IMSS, además de otros contratos con el periodista, el ejército y la marina. Hola, mi nombre es Laura Sánchez Ley y yo soy periodista en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El día de hoy mi compañero Raúl Olmos y yo les vamos a platicar sobre el reportaje que publicamos que se llama El hijo de Manuel Barlet recibe contrato por ventiladores con el IMSS. El asunto es que pues nos dimos cuenta que era el ventilador más caros que se ha vendido durante la pandemia, 65 mil dólares cada uno. Acompáñame a ver este video. El pasado 30 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su delegación Hidalgo hizo una compra. Nosotros encontramos una compra de más de 30 millones de pesos por ventiladores, 20 ventiladores, lo que da un total de 1.5 millones de pesos o 65 mil dólares. Nos dimos cuenta al hacer una revisión de todas las compras de ventiladores que se han hecho durante la pandemia del COVID-19, que es el modelo más caro que se ha ofertado. El nombre de la empresa se llama Ciber Robotic Solution y es propiedad de León Barlet, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. Esta empresa le adjudica el pasado 30 de marzo estos ventiladores que, como recordamos, son vitales durante esta pandemia porque mantienen con vida a los pacientes enfermos de coronavirus. En una revisión que hizo mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos dimos cuenta que en relación con el ventilador más barato que ha comprado el IMSS, pues el que compró al hijo de Manuel Barlet es 85% más caro, 1.5 millones de pesos cuando los demás ventiladores oscilaban entre los 500 mil y los 800 mil pesos. En marzo de 2019 se creó en Panamá una filial espejo de la Compañía Mexicana de Productos Médicos. En el acta constitutiva que se estableció en un despacho legal de la ciudad de Panamá, se menciona que las supuestas dueñas son en realidad unas empleadas del propio despacho. Esto, en términos prácticos, equivale a una especie de prestanombres. En el acta constitutiva se menciona que estas aparentes dueñas de la compañía panameña, de la compañía espejo afincada en Panamá, le cedieron pleno poder a Barlet Álvarez para el manejo de la compañía afincada en aquel país. Cuando él se presentó ante el notario público para tomar el poder de esta empresa, presentó como identificación su pasaporte, pero además aportó como su domicilio particular una finca, un inmueble, una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec que pertenece o ha pertenecido al actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, papá de este empresario, del dueño o del operador de esta empresa de servicios médicos que ahora sabemos es proveedor del gobierno federal en esta emergencia de COVID-19.